¿Cómo empezó Bitcoin? ¿Qué es blockchain? ¿De dónde salió todo esto que ahora todos hablan al respecto? Bienvenidos al primer episodio sobre la historia de cripto. Para entender el presente debemos viajar al pasado. Los voy a llevar a los años 70 y 80, cuando surge el subgénero de ciencia ficción conocido como Cyberpunk. En contraste con la ciencia ficción tradicional, donde se relata un futuro utópico gracias a los avances de la tecnología, en Cyberpunk se pinta un futuro distópico, donde la tecnología se usa para monitorear y controlar a la población. Otra temática es la gran desigualdad social, una elite que controla la tecnología y el resto de la población que es esclavo de la misma. ¿Les suena familiar? Este subgénero literario coincide con la aparición de las primeras computadoras personales en el mercado minorista, entre ellas la famosa Apple II. Es así como esta nueva tecnología empieza a permear la vida de cada vez más personas y a influenciar sus vidas. Ya no es una historia en un libro o en un cómic. Ahora es real. En 1982, protocolo de internet conocido como TCPIP y todavía en funcionamiento, es estandarizado para conectar supercomputadoras en diferentes partes del mundo. Si recuerdan, el internet empezó como un experimento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para crear una red militar de computadores. Esta red fue diseñada sin una autoridad central para que sea resistente a un ataque nuclear. Otro tema de interés para el gobierno de Estados Unidos era la criptografía. Pero primero, ¿qué es la criptografía? Es la práctica de tomar información y cifrarla para que sólo la persona designada a recibir esa información pueda leerla. De esta forma, la criptografía es tan antigua como el origen de la escritura. Antes de la aparición de las computadoras, sin frear un mensaje, era tan sencillo como intercambiar letras del lugar en el alfabeto. Pero con la aparición de las computadoras, la criptografía como rama de la matemática y la encriptación de datos como práctica militar se volvieron cada vez más importantes y complejos. Durante la Guerra Fría, los protocolos de encriptación se consideraban munición del ejército y por lo tanto existían restricciones para su uso y exportación. Sin embargo, con la aparición de computadoras personales en las empresas y en los hogares, era cada vez más importante la encriptación para proteger secretos comerciales. Esta pelea legal entre los estados y las empresas se llegó a conocer como las Crypto Wars. El caso más famoso fue la campaña de la empresa RCA Security, todavía en operación, llamada Sync Clipper, hundir al Clipper. Ya que en 1993, Clipper era un chip desarrollado y promovido por la NSA para encriptar mensajes de voz y datos. Pero por supuesto, contaba con un backdoor para que la NSA pudiera tener acceso y monitorear las comunicaciones. Ya sabemos cómo terminó esa historia. Pero gracias a la oposición pública, para 1996, el Clipper chip había sido dado de baja. Así es como llegamos a los Cypherpunks, un grupo de programadores y matemáticos que se reúnen en una oficina en Silicon Valley un domingo para discutir temas de privacidad, criptografía y libertad. El nombre Cypherpunk surge como un chiste interno. La combinación de las palabras Cyberpunk, el subgénero de ciencia ficción que les mencionaba, y la palabra Cypher, de encriptación. De esta forma, Eric Hughes publica el manifesto Cypherpunk el 9 de marzo de 1993. La primera oración se lee, la privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era de la electrónica. Este grupo se empezó a expandir y crearon una lista de correo, una mailing list, que llegó a tener 700 suscriptores y actuaba como una especie de foro donde se discutían ideas relacionadas con la matemática, la encriptación, pero también política y filosofía. De este grupo de pensamiento es de donde se originan ideas y se consolidan proyectos como Tor, The Onion Router, Wikileaks y BitTorrent, entre los más populares. También es donde la discusión sobre la necesidad de tener un sistema de pagos electrónico que sea anónimo y privado empieza a tomar fuerzas, ya que este tema existe en el marco académico desde antes que el grupo Cypherpunk existiera como tal. En 1983, David Chum, desde la Universidad de California, publica el primer paper al respecto, donde propone un sistema de pagos electrónico en el cual no sea posible saber quién recibe el dinero, ni en qué momento, ni el monto. Tampoco sería su última publicación sobre este tema. 1998 es otro año de gran importancia por las contribuciones que se darían para el futuro de las criptomonedas, ya que en este año Nick Szabo publica un paper llamado BitGold en el cual describe los mecanismos necesarios para el funcionamiento de una moneda digital descentralizada. Weidai, otro programador y cypherpunk, publica un paper llamado B-Money. En el mismo desarrolla cómo utilizar pseudónimos para realizar pagos con una moneda digital y descentralizada. Tanto Nick Szabo como Weidai fueron consultados por Satoshi Nakamoto en 2008 durante la elaboración del white paper de Bitcoin. Otra propuesta de valor que años más tarde sería una base sobre la que se construiría Bitcoin es el paper publicado por Adam Back en 2002 titulado Hashcash. En el mismo describió un sistema que se llama Proof of Work, prueba de trabajo, para combatir al mail basura. La propuesta era que los mails tendrían un sello que fuera fácil de verificar pero para crearlo requeriría trabajo de cómputo. Este concepto fue implementado por Satoshi Nakamoto para desarrollar el algoritmo de consenso que utiliza Bitcoin hasta hoy en día. Así concluimos este primer episodio de la historia de cripto. Como pudimos ver, Bitcoin no es algo que surgió de la noche a la mañana. Fueron necesarias décadas de investigación académica y avances tecnológicos, como también individuos de convicciones que se agruparon para pelear por lo que creían, el derecho de todos a la privacidad y el anonimato en un mundo cada vez más intrusivo.